Hola que tal mi gente bonita, hoy les quiero mostrar, me acaban de traer este celular, un clásico tal vez lo recuerden muchos, un clásico de Alcatel, ya lo tengo aquí desarmado me lo trajeron porque ya no cargaba, la pieza de aquí se la tuve que retirar una disculpa, ya no se los pude mostrar, quería yo checar si realmente mandaba voltaje antes de mostrárselo de mostrárselos y compartírselos porque pues normalmente estos equipos ya no, hay muchos que ya no quieren o ya no quisieron dar más carga, más batería o ya no quisieron prender, bueno entonces hoy me llega este equipo que es un clásico de la marca Alcatel para cambiarle el centro de carga y volverle a dar otro ratito más de vida y bueno a simple vista si se dan cuenta está todo bien, todo perfecto, los botones están muy bien ya solamente aquí donde atornillan o bueno donde van los tornillos son los únicos que se le cayeron pero de ahí en fuera la placa se ve muy 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 bien ya nada más este lo vamos a montar, lo voy a montar en este momento y vamos a checar, voy a checar que esté completamente funcionando aquí está una gomita que es del sensor de proximidad aquí ya se lo puse colocamos la plaquita este, fíjense muy bien de aquellos celulares de aquellos tiempos era una plaquita completa que abarcaba el cuerpo interno del celular hoy en día ya pues son esta partecita aquí así o nada más esta parte otros en tipo L bueno pero cada vez más van haciendo más compactas las tarjetas lógicas de los equipos son más compactas más este sus piezas más diminutas pero bueno este este viejo Alcatel este clásico de los Alcateles que tal vez muchos tuvieron en aquel tiempo cuando salió y pues bueno quien no presumía de tener un Alcatel aunque sea chiquito pero pues Touch decían yo quiero un Touch aunque sea ese chiquitito yo quiero un Touch y bueno aunque sea uno de estos aquel que no tenía mucho para comprarse vaya ya estaban varios verdad en esos este en esos días ya había más más equipos con más tamaños con más prestaciones más características pero bueno alguien quería por lo menos tener un Touch que ya no fuera un un celular de los anteriores con teclitas ya todos querían andar cargando un celular Touch y bueno miren aquí conectando el cable nos damos cuenta que nos da el indicador y está prendiendo nos marca el 58% entonces quiere decir que si nos quedó bien colocada la pieza y ya podremos darle otro ratito más de vida a este celular vamos a prenderlo este se prende por aquí arriba así también antes venían los venían los iPhone no sé si se acuerdan se prendían por la parte de arriba ese era el llamativo o el estilo de aquellas aquellas temporadas creo que del 2008 2009 2010 11 por ahí más o menos se veían mucho estos equipos y pues la verdad si eran muy prácticos a lo mejor no eran muy rápidos en su Touch verdad pero ya podías hacer grandes cosas con tu celular de esta capacidad que obviamente no es la gran capacidad pero ya contamos con buen almacenamiento fíjense ya está aquí prendido algo bonito verdad de lo que tenían esta configuración que ya venía con su pantalla con estos GIF o con estos temas así con movimientos se veían muy padres la verdad bien aquí le aplicamos la el el scroll o el slider ah ese es hacia un lado en sus aplicaciones famosísimo el plantas versus zombies a lo mejor por ahí todavía algunos muchos lo juegan estas son las aplicaciones que traía algo bonito de los celulares de antes traían sus propias aplicaciones de galería también por ahí traían sus propias aplicaciones de música déjenme ver aquí está su aplicación de música y bueno hoy en día ya todos los celulares vienen vienen con de galerías a lo mejor de Google Fotos los que son entregados totalmente de Google por ejemplo los como se llaman los Motorola vamos a hablar de ellos que si así son sistema Google exacto completo únicamente de Google o también los Google Pixels bueno solamente esas aplicaciones traen y también su reproductor de música pues quiero que ya no traen más que una aplicación por ahí media no sé como esta es la de Music antes cada quien traía su propio reproductor y era algo característico de cada quien de cada marca muy llamativo porque hoy bien compras tu celular no traes reproductor de música bueno hay que descargar una bueno ok el que más te guste sin problema pero por ejemplo el Samsung traía lo suyo Sony también traía lo suyo y eran muy 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 bonitos esos con sus paneles de de trabajo de características y todo eso entonces fíjense muy bien esto es un pequeño video para recordar aquellas aquellos celulares de esos tiempos todavía lo estamos viendo miren aquí la persona lo guardó muy bien yo creo porque si lo dejó en buenas condiciones aquí está su tapa se la voy a poner ahorita que le termine de poner los tornillos por ahí un poquito de polvo lo vamos a limpiar pero si se ve en buenas condiciones creo que si lo va a utilizar otro buen rato va a ser a lo mejor para llamadas mensajes una que otra aplicación por ahí y le va a dar vida un buen ratito en caso de que lo cuide igual le va a dilatar otro ratito más pero si no pues bueno ahí se verá que tal que tal le dura esto bien esperemos les haya gustado este este video nada más para recordar este tipo de celulares de aquellos tiempos y pues bueno ya le dimos otro poquito de vida lo hicimos revivir bien entonces si les gustó like para más videos